Y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás